Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Cristel por si no me conoces y bueno, el día de hoy nos vamos a ir de compras a hacer el mandado a Bodega Ahorrera me los voy a llevar conmigo para que vean más o menos qué es lo que compro cada semana qué productos utilizo y así, así que vámonos para que vean más y ¡Gracias! 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 Ya regresamos hermosas y no les pude grabar detalladamente ahí en Bodegorrera porque tenían música y pues bueno vamos a enseñarles las cositas que compramos y el total de la compra. Miren hermosas, aquí está la compra que hicimos el día de hoy. Compré chorizo, queso para sándwich, jamón, salchichas, esta pizza que la quiso Max, que es de pepperonis, galletas marías, pan blanco porque no le gusta a Max del otro, el integral. Estas papillas de fruta que la verdad me sacan de muchos apuros sobre todo en las tardes o cuando andamos en la calle con Kailani. Cacahuates japoneses que se le antojaron a mi esposo. Una latita de chiles chipotles. Yakult. Una barrita de mantequilla primavera. Danoninos. Dos purés condimentados. Una caja de palomitas. Mayonesa. Aceite. Dos sopitas. Una bolsa de frijoles. Leche Lala. Esta, Max, en una semana, no le dura ni una semana, le dura como cinco días nada más esta leche. Ese niño toma demasiada leche. Estos dos jugos que de igual forma son exclusivamente para Max. Las galletas, que eligió él, que nunca en mi vida las había visto. Una cartera de huevos. Un jabón lirio. Un champú para Kailani, que la verdad este nunca lo he usado con ella, vamos a ver qué tal. Compré este líquido para lavar los baños. Bueno, sobre todo lo quiero para la regadera, vamos a ver qué tal funciona. Compré cloro en gel. La verdad es que este me gusta muchísimo porque no te chispea la ropa y no, pues obvio no lo es toda manchada. Un rastrillo fabuloso. Vanish. Este Vanish se los súper recomiendo, hermosas. Yo lo uso para las manchas de... Sobre todo de la ropa de Kailani y las camisas de mi esposo en los puños y los cuellos. Y es buenísimo también para el uniforme de Max. Esto sirve muy, muy bien. La verdad, yo estoy sorprendida con este producto. Miren, es este. Compré un jabón para manos, para el baño. Pasta de dientes. Estas aguas son para mi esposo, son para su trabajo. Esos dos refrescos los agarró él. Yo no estoy muy bien, jajaja. Wedding. Downy. Queso avisante de telas. Detergente. Un rollo jumbo de servituallas pétalo. Y dos paquetes de cuatro rollos de papel higiénico Por la compra que hicimos el día de hoy me gasté la cantidad de $1,420 pesos Que la verdad siento yo que fue un poquito elevado en otras ocasiones La mayor parte del tiempo así cuando mucho exagerando me gastó por semana en Bodega Urrera $1,100, $1,200 Y ya exagerándole Ahora no sé por qué como les digo siento que están subiendo muchísimo los precios de la comida Y no solamente ahí o sea en general en todo en el mercado la carnicería la frutería También ahí es un lugar donde me he dado cuenta que ya los costos están subiendo muchísimos Y pues bueno que suban los salarios también por favor Y pues sí chicas este fue el total de la compra Espero que les haya gustado el video hermosa Si fue así regálenme un like y suscríbanse a mi canal Estoy muy agradecida con todas las nuevas suscriptoras Gracias por llegar al canal y por estarnos viendo Les agradezco muchísimo que sigan aquí también las que iniciaron conmigo Siento muy bonito cuando me comentan Y que me doy cuenta que están conmigo desde hace ya casi Ya vamos a cumplir dos años que empecé a grabar Que me tomé un receso de casi un año también Pero bueno hermosas Como les digo espero que les haya gustado mucho el video Que Dios las bendiga Y les mando un fuerte abrazo Hasta luego bye Chau 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 Gracias por ver el video.